Prestenle atención a la letra La música es de Matías Espero que les guste El tema se llama Vivir con dolor es un arte ¡Vamos! ¡Vamos! Viene con dolor Viene con dolor ¡Vamos! Viene con dolor Viene con dolor Y con la pared, ya hay tantos las que deben pasar Todo se convierte en tierra, todo lo que sube debe matar Todo se convierte en tierra, todo lo que sube debe matar Todo se convierte en tierra, todo lo que sube debe matar Y con la pared, ya hay tantos las que deben pasar Y con la pared, ya hay tantos las que deben pasar Y con la pared, ya hay tantos las que deben pasar Y con los colores un arte, y con los colores un arte 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 El momento se agira, el momento se va en mi sanidad, me hace que vengo con colores y margen, vengo con colores y margen. Vengo con colores y margen. Ayer la de luz, y como dices, en este momento me dejó, ya su todo es amen, vengo con colores y margen. En el chico, oh 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 Y la que ahora Todo es la canto Y la que ahora Yo voy a pasar Un poquito de salida De la mesa, a la mesa Desde el grito Con colores y nada Con colores y nada Y con colores también 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 Y con colores también